¡Buenas! Mi nombre es Laura Gutiérrez, tu Camp Girl de confianza y en este video te voy a contar sobre el Intern Training Program de Estados Unidos que es requisitos, cómo y dónde aplicar ¡Pero espera! Antes de que entre en los juicy details de este video no olvides suscribirte y activar la campanita que te avisará cuando suba otro video contándote de otras formas para poder irte de intercambio cultural y seguir viviendo esas experiencias que te cambian la vida Comienzo por ponerte en contexto y es que ya después de cuatro veranos seguidos sin contarle la pandemia, de trabajar en Summer Camps emigré por siete meses aproximadamente a Estados Unidos con el programa como Intern Ya luego te cuento bien todos los detalles, mi proceso, mi experiencia y algunas curiosidades que estés segura que te pueden servir a ti ¡Pero! ¿Qué es el Intern Training Program? El Training Training Program ofrece la posibilidad de irte a Estados Unidos hasta 18 meses para aprender habilidades que vayan directamente relacionadas con tu campo de estudio o con tu experiencia profesional El programa para interns tiene una duración máxima de 12 meses y el programa de trainees puede llegar a durar hasta 18 meses o sea, año y medio El programa es una excelente oportunidad para construir sobre las habilidades y conocimientos que ya tienes al mismo tiempo que adquieres y desarrollas otros conocimientos y habilidades que te vas a llevar contigo de regreso a tu país o a donde sea que vayas y claro, serás libre de disfrutar, conocer y experimentar la cultura americana de forma personal y cercana ¿Cómo saber si soy elegible para aplicar? Puedes aplicar para Intern o para Training ya que cada uno tiene sus requerimientos específicos Los cuales no quiero debarallarme contándolos todos Son muy fáciles, así que ponle pausa al video, toma una captura de pantalla y con tal manaliza cuál se acomoda mejor a tu perfil, a lo que buscas y a lo que puedes hacer ¿Listo? Perfecto, seguimos ¿Cómo aplicas? Lo primero que necesitas para poder participar en este programa es algo llamado Sponsor que si ya eres cliente frecuente, amigo cercano de este canal estás familiarizado con el término y este lo podrás encontrar en la página que te dejo abajito en la cajita de descripción el link de las agencias, empresas e intermediarios certificados o más bien autorizados por el gobierno americano para poder hacer tu proceso con ellos Este será el responsable de brindarte el apoyo legal, la asistencia, la consultoría, el respaldo y la orientación de todo el papeleo que necesites reunir y enviar para tu programa y durante tu estadía El proceso para aplicar con ellos es muy similar a cuando aplicas para un campamento de verano que si ya has aplicado estarás familiarizado con este proceso y si no, es una experiencia que te recomiendo 100% experimentar y vivir antes de atreverte a aplicar para este programa que es de mayor duración Entonces es muy importante que sepas que necesitas un buen nivel de inglés mínimo nivel B2 ya que harán entrevistas en inglés todo el tiempo y necesitas poder llevar a cabo estas entrevistas sin ningún problema Ellos te indicarán los pasos para seguir para el proceso de selección y también te darán asistencia en pulir tu currículum para que puedas enviarlo a las empresas y no tengas ningún problema para encontrar dónde hacer tu programa si no es que tú ya tienes algunas empresas de tu interés que te gustaría enviar tu currículum Ya que hayas pasado por todos los filtros y las entrevistas que tampoco son muchas tu sponsor podrá emitir el documento DS-2019 que es uno de los documentos esenciales que necesitarás presentar al momento de pedir tu visa J1 que es la que te permitirá trabajar slash hacer tu programa legalmente en Estados Unidos aquí todo con papelito en la mano legalmente sin medias tintas sin problemas cuentas claves, cuentas claves además de ese documento la empresa deberá hacer una carta tipo contrato donde especifique que iniciarás con ellos el programa y que lo harás ahí de cierta fecha a tal fecha es decir que especifique tu fecha de inicio y del término del programa así como brevemente las actividades que estarías realizando con ellos así como el costo del programa eso también lo necesitarás presentar al momento de pedir tu visa J1 y una vez que ya tengas estos dos documentos esenciales ya podrás comenzar tu proceso para pedir tu cita para la visa J1 eso no quiere decir que es todo lo que tienes que contar nada más también necesitarás otros documentos que irás tramitando a lo largo de tu proceso como lo son el social security number el cual tu agencia o sponsor o intermediario te ayudará a tramitarlo en el debido momento de tu proceso que digamos que es tu código personal para toda la vida que te identifica como trabajador legal en Estados Unidos si ya has participado en campamentos de verano, en summer camps o en otros programas similares y ya tuviste un social security number no te preocupes usarás el mismo este es de por vida así que no tienes que tramitar otro el siguiente documento que también tendrás que tramitar muy importante es el CEDIS muy popular entre el programa de cultural exchange ya que es el pago administrativo que se le hace al gobierno para que te registren como persona que está yendo a vivir un intercambio cultural pero mismo que no estás trabajando pero eres un estudiante porque el propósito de este tipo de visa que emite Estados Unidos pues es que se tengas la oportunidad de desenvolverte y aprender en un entorno profesional pero también fomentar el intercambio de cultura datos que valen la pena saber de este programa específico con este programa también podrás entrar 30 días antes al país ya que como te contaba hace rato el propósito detrás de emitir estas visas es conseguir este intercambio cultural pero también profesional y pues el gobierno quiere darte la oportunidad de que tú puedas tener chance para viajar y conocer también al término de tu contrato tienes 30 días de gracia como al inicio para hacer este viaje o quédate más tiempo en tu ciudad sobre de vacaciones turistear y conocer también te viene muy adecuadamente ya que de acuerdo a la empresa y a la agencia que tú elijas o que termines haciendo tu programa con el transporte para llegar y para regresar así como el hospedaje o el housing corre totalmente por tu cuenta la mayoría de las veces vuelvo a repetir esto depende tal vez hay empresas que son muy cool y te incluyen ciertas cosas como facilidad para encontrar housing o te incluyen algún tipo de transporte o algo así pero la mayoría de las agencias y las empresas no lo incluyen así que esto aparte de las cuotas que tienes que ir pagando para tus procesos, documentos, visa, la agencia tienes que contemplarlo dentro del presupuesto que hagas así que con 30 días de anticipación yo creo que te viene muy bien como para irte ir acomodando tu vivienda, departamento, casa donde vayas a quedar acoplarte un poquito a la zona en la que vayas a estar y bueno con calma acomodar todo para comenzar con el pie derecho tu programa en la empresa para poder disfrutar de estos 30 días de gracia necesitarás llenar el formato I-94 el cual también te va a apoyar tu agencia para llenarlo y te va a explicar, te va a acompañar durante el proceso pero eso no lo llenas hasta que ya estés dentro del país así que no hay ningún problema, tú no te preocupes aparecen muchos documentos pero son más fáciles de lo que parece una vez que ya tienes todos tus documentos básicos a la mano verás que no es tan complicado es un programa que monitorea el gobierno es decir, cada 3 meses aproximadamente tanto tu empleador como tú deberán hacer una evaluación tipo reporte en donde el gobierno se pueda asegurar de que tanto tú estás disfrutando y aprovechando de manera profesional y cultural el programa como tu empleador está cumpliendo con las obligaciones que él tiene como persona que está permitida que contrate gente internacional aquí tiene que ser 50-50 todos parejos el seguro de gastos médicos sí es algo esencial para este tipo de programas y desafortunadamente Estados Unidos no lo ofrece gratuitamente pero no te preocupes, la mayoría sino es que todas las agencias lo incluyen y lo ofrecen dentro de la cuota que les pagas a ellos junto con todo lo demás que te conté que ellos te ofrecen para tu proceso costos y remuneración el costo del programa varía mucho pero oscila entre los 3 mil dólares te digo que varía mucho porque depende de cuánto te cobre el intermediario, la agencia o el sponsor que tanto cubra como te comentaba hace ratito hay algunas que sí te incluyen un vuelo que te incluyen hospedaje entonces hay ciertos detallitos que varían en cada una por eso va fluctuando el costo como tal del programa el costo que sí se queda fijo hasta ahorita tiene varios años que no cambia es el de la visa, está en 190 dólares básicamente lo que te incluye la agencia sí o sí es el respaldo de hacer tu proceso no sólo con alguien que tiene experiencia y expertise está totalmente empapado en todos los detalles para hacerlo esto de manera legal y eficaz y tienes también respaldo cuando ya estés en el país haciendo tu programa, cualquier situación que surja te ayuda obviamente a procesar tu papeleo a que no te olvide ningún documento al momento de tu cita y acomodarte con la empresa si es que no tienes una o a conseguirla o ayudarte a hacer el proceso de vinculación con la empresa con la que quieres hacer tus prácticas y el seguro de gastos médicos empresas te pagan el salario mínimo por hora de acuerdo al estado donde se encuentre cada empresa entonces eso también es algo que varía depende de donde vayas a hacer tu programa en la empresa donde se encuentre y bueno ya más específico que si te alcanza lo que te pagan que si recuperas o invertido, que si sí, que si no también es algo muy personal y que va variando de acuerdo a lo que te paguen y a cómo te administres ya sea que gastes más en alimentos o gastes más en transporte o salgas mucho, alimentas mucho al shopping eso ya depende de cada persona bueno la verdad es que yo creo que es un programa magnífico que te ofrece una gran oportunidad de seguir adquiriendo habilidades y desarrollándote y sobre todo salida profesional con Ford por todas las razones que ya te fui contando alrededor de este video y no te quiero volver a arrepentir para no aburrirte pero me encantaría que te atrevieras a vivir esta oportunidad e invirtieras en ti porque será una experiencia que estoy segurísima que no te arrepentirías y te cambiaría la vida ya me voy pero antes de irme quiero recomendarte dos videos que a mi me sirvían muchísimo durante mi proceso cuando estaba todavía investigando, buscando información para poder hacer mi proceso y te los voy a dejar abajo, son dos chicas que lo explican muy bien y te cuentan más información sobre el programa y incluso una de ellas da su testimonio te digo, te los dejo abajito para que le des una checadita y tomes las decisiones bien 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 informadas yo soy Laura Gutiérrez y nos vemos en el próximo video adiós